En el programa de este miércoles por la noche, los participantes debían realizar un plato donde el ingrediente protagonista sería la miel. Cada participante debió escoger una abeja donde iban a encontrar el tipo de miel que utilizaron para sus platos. Aquiles tuvo la suerte de utilizar miel de su provincia, Córdoba. Su plato fueron unas costillas de cerdo a la miel con papas y batatas. Al jurado le gustó el plato, pero no encontraron el gusto de la miel. También le mencionaron la falta de una salsa extra. Delfina, por su parte, obtuvo la miel multifloral y la utilizó en unos muffins de miel con peras flambeadas y crema batida. Los jurados terminaron con una sonrisa luego de probar los muffins de Delphi y su plato desbordaba de miel, transmitía mucha felicidad y les encantó la presentación. A Silvana le tocó utilizar la miel de limón. Ella cocinó un cerdo con miel y limón con un salteado de vegetales y ciruelas. El jurado no estuvo, la verdad, muy conforme con el plato, ya que esperaban un cerdo un poquito más dorado y crocante. Tenía mucho limón y Betular no le gustó mucho cómo se veía en el plato con las verduras. Carlos debía cocinar con miel del monte. Decidió realizar un solo millón envuelto con chips de zanahoria, papa y batata. Al jurado no le gustó mucho la cocción de la carne y los chips, pero criticaron la falta de miel que era el ingrediente protagonista. Carlos recibió un llamado de atención por decir que no le gustaba esa miel y por eso no la utilizó realmente lo suficiente. Agustín eligió la abeja que llevaba miel de pradera. Él preparó unos muslos de pollo con salsa de naranja y ensalada de hojas verdes. Donato comenzó reclamándole que una y otra vez volvió a repetir pollo en su plato, pero finalmente el jurado terminó halagando su plato. Por primera vez le dijeron que su plato había sido una gloria. Estefanía utilizó la miel de impenetrable chaqueño en una apple crumble con miel y crema. Germán comenzó con una pregunta si debía tirar la miel por encima del crumble, pero no le gustó mucho la respuesta a Estefanía. El postre tuvo varias críticas. Falta de miel adentro, manzanas poco cocidas y Wanda pidió probar el plato, pero decidió no opinar. Al final del programa los participantes al recibir la medalla dorada y plateada fueron Delfina y Agustín. Ellos fueron los mejores platos de la noche. Por otra parte, los peores platos fueron los de Aquiles, Silvana, Estefanía y Carlos, quien recibió el delantal negro para la gala de la eliminación del domingo. Y a vos te pregunto, ¿quién es tu participante favorito y quién crees que puede llegar a ganar este certamen? Muchas gracias amigo, amiga. Les digo que si no están suscritos, que se suscriban para seguir informados con Masterchef y muchas noticias más. Chau, chau.